¡Hola chicos! Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de... No sé, pa' que hago eso... ¡Roblox! Estamos aquí en la oportunidad de un unboxing. ¿Y qué? ¿Cómo que un unboxing, Leotop? No, no solamente no es un unboxing de Unboxing Simulator que estamos jugando el día de hoy en Roblox. ¿Y de qué se trata este juego? Bueno, se trata de... Bueno, voy a ponerle el play aquí para comenzar el juego. Se trata... ¡Uuuh! No sé, creo que es sombrero o algo así. Escojo tu sombrero o tu cabeza, no sé. Pero bueno, o sea, voy a explicar este juego. Este juego trata de abrir cajas, tío. O sea, no sé qué. ¿A quién se le acaba la cabeza? ¿O qué? No sé a quién se le acaba la cabeza. No sé a quién le acaba la cabeza inventar un juego de abrir cajas, carajo. Pero ahora, yo creo que el más tonto es aquí, es el que está jugando. O sea, yo, carajo. Pero bueno, vamos a elegir nuestro cabello. No sé, el primero está muy normal. El segundo es pelotocino. No me gusta, güey. Nunca me gustan los pelotocinos. ¿No? Más que yo era uno. Aguitámoslo. Siempre hemos sido un pelotocino desde el principio del juego. Pero bueno, ya acabo perdiendo el tiempo, güey. ¿Y tercero? ¿O me convierte en mujer? No, no, no. El señor me trajo aquí hombre y yo voy a ser hombre. Así que voy a... Voy a... El único que me puedo conseguir porque el pelotocino nunca me ha gustado. Bueno. ¡Uy! ¡Qué sexy! ¡Uy! ¿Eso qué es? Se está combinando el Minecraft y el Roblox. Bueno, aunque no es tan parecido. Son muy parecidos. No son muy lejanos, güey. Sí, sí. Bueno, ¿qué debemos hacer por aquí? Como que anda medio lag, tío. Voy a borrar esto por aquí. Bueno. Eh... Bueno, ¿qué hay aquí? Por aquí hay... Parece que es un portal. Son portales, tío. Es un portales. ¡Uy! ¿Y este portal gigante qué? Mira, son de partes normales. Bueno, bueno. ¿A dónde me dice que vaya la fecha? Creo que tengo que ir. ¡Mir martillo de Thor! ¡No! La película. Fue muy hermosa la parte final. Fue muy hermoso. ¿A quién le engaño? Al final nunca vi la película. ¡Ah! Triste desgracia, güey. Quisiera verla, pero no sé... No sé por qué no la vi. Bueno, vamos a ir donde nos indica las fechas, güey. Vamos para allá. ¿Y eso qué es? Click in the box, Benny. Supongo que eso, como son... Cajas, tendría que abrir rápido. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? De eso es otro juego. Nada más abrir cajas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Eh... Ok. Creo que tengo que abrir más cajas. Bueno, ¿y esto qué es? Eh... Ah, creo que vamos a... ¡Ah! ¿Y puedo equipármelo? A ver... ¡Ah! ¡Me veo hermoso, carajo! Bueno, vamos a abrir otro. Vamos a abrir otros. Oye, ¿esto también qué es? Dice... Creo que tengo que hacer 10 de este año. Bueno, ya lo hice, ya. Tengo que hacer que era 11. Bueno, sí, sí. Fácil. Bueno, así, 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 así. El juego se trata de abrir cajas y cajas. Y bueno, si tuviera rolox, estaríamos allá. Bueno, está a 1000 coins. 1000 coins. ¡Oh! Ya tengo más daño. Bueno, eh... Ya no sé qué hablar, gente. O sea... ¿Sabes que ahí te estoy pensando en mi cabeza? Está tan difícil de abrir una caja. No sé, si tuviera una cámara ahorita o por el fondíaco. ¡Oh! Hemos ganado el... The Rolling Rift. Que no entiendo nada de inglés, güey. Ahí sí hemos ganado otro año más. Pero ese ya no había completado. ¿What? ¿What? ¿Pero qué está pasando? ¿Este me lo puedo equipar también? Bueno, no se nota tanto, pero... ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué me ha pasado en mi cabeza? Bueno, así, así, así. Se trata de abrir cajas. Así que no quiero aburrirlos... Con esta explicación maldita. O... No quiero aburrirlos con esta... Abriendo las cajas así... Un buen tiempo. Así que... ¡Señor director! Adelante la toma. Bueno, gente, ya hemos conseguido los 150... No, 150... 54 de oro, no sé qué estoy hablando... Para conseguir nuestra hacha. Bueno, es un martillo. Es un martillo. Oye, este de esa cara... Creo que la conozco, güey. Este martillo nos sube... Creo... Espera, un segundo. Uno, creo que es el tiempo de abrir el cofre. La caja se iré y el daño... No entiendo nada, pero... ¿A cuánto está el martillo? ¡Wow! 900... ¡Ocho mil! ¡Setenta mil! ¡Cuatro dólares! ¡Cuatrocientos mil! ¡Dos millones, gente! ¡Wow! No sé si podré conseguir tanto. Aunque con Roblox todo se puede. ¿O no, gente? ¡Oh! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Gracias.